Smooty de taro en polvo, vamos a colocar 350 gramos de hielo, 4 onzas de leche y 40 gramos de polvo taro, frappeamos. Una vez que tengamos la consistencia deseada, en un vaso de 16 onzas colocamos toda la mezcla. Para complementar, decoramos con crema batida y granillo de chocolate al gusto. Disfruta!